Música Amigos del canal Telenorte, les saluda su concejal amigo Juan Felipe Corzo. En estas fechas tan especiales, quiero desearles lo mejor en sus familias, que disfruten rodeados de sus seres queridos, de todas esas personas que tanto nos quieren y nos valoran, para que pasemos y tengamos un nuevo año lleno de prosperidad y mucha felicidad. Con todo el cariño, Juan Felipe Corzo. Música